¿Qué es la misión y la evangelización en nuestra diócesis de Armenia? Convoca en este momento a Asamblea Diosesana, la cual se realizará los días 6, 13 y 20 de este mes de noviembre. El 6 de noviembre realizaremos la Asamblea Diosesana en el momento parroquial. El 13 de noviembre la Asamblea Diosesana en el momento vicarial. Y el 20 de noviembre tendremos esa cumbre, podríamos decirlo así, de la Asamblea Diosesana, donde reunidos como diócesis ya tendremos la oportunidad junto con el obispo de mirar esas directrices especiales que se entregarán para el próximo año 2022 en el campo de la misión, la evangelización en la diócesis de Armenia. Quiero en esta ocasión también hacer énfasis en la Asamblea Parroquial. Esta asamblea que tendremos la oportunidad de realizar, como ya les dije, el 6 de noviembre. Hemos preparado desde la Vicaría de Pastoral este subsidio para que cada párroco, junto con las pequeñas comunidades, grupos y demás realidades pastorales existentes en la parroquia, reunidos en la Asamblea, puedan trabajar. Tendremos un horario de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Ese horario será en todas las parroquias de la diócesis. Cada párroco al frente, junto con los sacerdotes que colaboren allí. Iniciaremos con un momento de acogida, de presentación, porque nos estaremos encontrando como hermanos. Luego, viviremos un espacio de oración para escuchar al Señor, para contemplarlo y también para disponernos a escucharnos los unos a los otros. Después nos formaremos y tendremos un espacio para un taller especial. La formación será con base en la homilía que el Papa Francisco pronunció con motivo de la apertura del sínodo que ha convocado para la Iglesia 2021-2023. El taller tendrá tres momentos. Un primer momento en el cual reflexionaremos y responderemos a unas preguntas, a las preguntas de los 10 núcleos temáticos que se proponen en el documento preparatorio para el sínodo. Luego, nuestro obispo nos invita a un segundo punto y es a que hagamos la propuesta de tres columnas para la evangelización y la misión en la diócesis, de manera especial para el año entrante. Y un tercer punto que nos propone Monseñor es de participación. La diócesis de Armenia el próximo año celebrará 70 años de haber sido erigida como diócesis. Y el obispo quiere que cada uno diga desde la parroquia ¿Qué se podría hacer y cuál es el compromiso que va a adquirir con eso que está proponiendo? Y desde luego con esta celebración de carácter diosesano. Hermanos, esta Asamblea Diocesana de Pastoral 2021 tiene un toque bien especial y es precisamente que se hace en un ambiente de sinodalidad. Por eso, trabajaremos de modo muy especial el encuentro, la escucha y el discernimiento. Impulsaremos la comunión, la misión y la participación como iglesia. Por eso, ninguno de nosotros puede ser indiferente a este maravilloso momento que lo podemos catalogar como un momento de gracia y de bendición para todos nosotros. Pidamos la luz, la gracia del Santo Espíritu de manera que en cada momento hagamos un discernimiento sobre la voluntad de Dios y nos dispongamos a cumplirla en nuestra diócesis. Y pidamos la protección, la intercesión, la ayuda de la Santísima Virgen María en la advocación de la Inmaculada Concepción para que ella, como acompañó a esa iglesia naciente y como ha acompañado a la iglesia a través de los siglos, nos acompañe, nos proteja con su manto y nos recuerde eso que dijo en las bodas de Caná de Galilea, que hagamos lo que Jesús nos dice. Hermanos, no olvidemos, esta es la diócesis de Armenia, una iglesia misionera, evangelizada y evangelizadora, donde todos estamos llamados a participar en comunión.